La Comisión de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez se sumó a la campaña nacional de seguridad vial del Grupo Modelo que se realiza del 14 al 29 de marzo. El objetivo es garantizar la seguridad vial de habitantes y visitantes. Igualmente es disminuir el número de accidentes, ya que diariamente se originan de 10 a 14, sobre todo en las carreteras Oaxaca-Etla, Oaxaca-Tlacolula y Periférico, consideradas todavía como las más peligrosas y donde jóvenes de 17 a 25 años fallecen por abusar del alcohol. Les damos las gracias por tomarnos en cuenta y tomar en consideración al municipio de Oaxaca de Juárez, icono turístico a nivel nacional, pues como municipio tenemos la responsabilidad de velar y garantizar por la sociedad vial de quienes vivimos, así como de quienes nos visita. Es por ello que a partir de hoy nos adherimos a esta campaña nacional de seguridad vial del Grupo Modelo, pues somos conscientes de que la participación de la iniciativa privada, pero sobre todo de empresas tan importantes, es fundamental en cada una de las acciones que realizamos como gobierno. Necesitamos, y es urgente, disminuir el índice de accidentes. En el 2014 se suscitaron más de 2.300 accidentes contra los más de 2.800 en el año 2015, siendo la primer causa que los provocó el uso de distractores o la falta de precaución, con 2.109 accidentes. Y como segunda causa, el exceso de velocidad con 433 accidentes. La mayoría de los percances también son causados por el uso y abuso del alcohol, por lo que en coordinación con los servicios de salud de Oaxaca, la actual Comisaría de Seguridad Pública seguirá aplicando diariamente los dispositivos de alcoholimetría. Disminuyó el número de conductores alcoholizados. Sin embargo, durante el 2015 se detuvieron a 302 conductores en primer periodo de ebriedad, 155 en segundo y 141 en tercer periodo. Algunas de las actividades que Seguridad Vial desarrollará para disminuir estos índices serán distribuir material publicitario en diferentes cruceros, realizar un operativo de alcoholímetro del 18 al 19 de marzo y un paseo en bicicletas con colaboradores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el 19 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.